Así es, nos vamos con lo siguiente. Mire, no solamente debemos mantenernos bien hidratados, Jorge, sino también hay otras recomendaciones. Así es, Gina, a cuidar y proteger sobre todo nuestra piel. Esto es para evitar daños que van desde una quemadura hasta el cáncer, que es muy peligroso. No solo es el calor, el astro rey puede generar daños en la piel que son mucho más peligrosos que los golpes de calor por deshidratación, advierten especialistas. La radiación ultravioleta es el principal factor que tiene influencia en la aparición de fotoenvejecimiento y cáncer de piel. Existen dos tipos de radiación ultravioleta, la UVA y la UVB. Si bien las dos tienen influencia en la aparición de cáncer de piel, pero la UVA está un poquito más relacionada con la aparición de fotoenvejecimiento y manchas, y la UVB más relacionada con el daño directo al ADN y, por tanto, la aparición de cáncer de piel. Aunque las personas asocian el uso del bloqueador con periodos vacacionales o albercas, en realidad, las cremas bloqueadoras son necesarias en el día a día y más para quienes tienen actividades al aire libre. El uso del protector solar, el cual debe de ser los 365 días del año, sin importar si está soleado o luna. Este debe de aplicarse cada cuatro horas, pero si estamos ante una exposición directa como agua a la luna de la clara, debemos aplicarlo cada dos meses. Es importante que nos fijemos que en su etiqueta no hay una leyenda, que protege todos los rayos y los rayos UV, así como su foto de protección solar, sea mayor a 30. Así que ya lo sabe, no solo es mantenerse hidratado también, hay que protegerse de los rayos del sol. El Arbosalano, fuerza informativa azteca.